El acceso de los más jóvenes a Internet viene siendo un asunto controvertido. Por un lado, les proporciona información y contenidos de gran utilidad para su formación. Sin embargo, existe otra vertiente mucho más preocupante para la sociedad, la exposición a la pornografía y a la violencia sexual. Al final, el mundo digital afecta a la salud a lo largo de toda la vida y en todas las esferas, a nivel de salud física, de salud mental y, una parte muy importante, a nivel de salud sexual y reproductiva. Ante esta problemática, Pedro Sánchez anunció a inicios de año que su gobierno dará luz verde a una ley integral de protección de los menores en Internet frente a unas realidades que el presidente tachó como una auténtica epidemia de nuestros días. Uno de cada cuatro jóvenes menor de 12 años ha tenido acceso a la pornografía y casi la mitad de los jóvenes de menos de 15 años la consumen, unos contenidos que marcarán el comportamiento presente y futuro de los jóvenes. A nivel de salud específicamente afecta al desarrollo psicoafectivo, es decir, al final el ver pornografía de forma temprana hace que el niño interiorice unos patrones que no son saludables respecto a la propia sexualidad. Por eso es tan importante la educación sexual, es decir, es necesario regular la pornografía pero es necesario aumentar esa educación sexual para que también los niños, la única información que reciban si tienen acceso a la pornografía, no sea como educación sexual la pornografía. Un efecto secundario de la exposición a los vídeos de contenido sexual se refleja en el hecho de que la propia Fiscalía de Menores ha desvelado en su último informe un preocupante aumento del 120% en el número de menores implicados en delitos de violencia sexual. Estamos viendo un mayor riesgo y un mayor número de infecciones de transmisión sexual por una disminución sobre todo de los métodos barrera anticonceptivos, estamos viendo un aumento de la violencia, ya lo hemos comentado anteriormente, estamos viendo difusión sexual a edades tempranas porque normalizan patrones de conducta que son los que producen placer y cuando se enfrentan una relación sexual cara a cara, donde no se dan esa serie de elementos, pues lo ven como algo que no es lo que ellos buscan. La curiosidad de los menores es algo que está intrínseco en el propio ser humano, sin embargo, con el paso de los años la manera de descubrir la sexualidad ha cambiado y todo indica que a peor. La pornografía que existe en la actualidad no es la pornografía que existía hace 25 años. ¿Por qué? Porque la pornografía que existía hace 25 años, sobre todo los adolescentes lo veían a través de páginas, digo de páginas de revistas. El problema ahora mismo es que el contenido sexual que hay en internet, no estamos hablando de ese tipo de pornografía, estamos hablando de una pornografía tremendamente violenta donde se comiten delitos, delitos de violación, delitos de violación a menores, donde hay estrangulaciones, donde hay... y ese tipo de contenido pornográfico es de muy fácil acceso. La norma avanzada por Pedro Sánchez apunta a la limitación en el acceso de menores a todos estos contenidos. Sin embargo, otro elemento fundamental para salvaguardar la correcta asimilación de la sexualidad en los más jóvenes pasaría también por sus propios hogares y escuelas. Aquí tendríamos que plantearnos si un niño de 12 años está accediendo a pornografía, si eso supone que el niño está o más pequeño, si el niño está demasiado poco acompañado, y si un adolescente de mayor edad está haciendo un uso perjudicial de la pornografía, si acaso es que está siendo la única vía de contacto o de información sexual, lo cual es terrible, pero quizás nos tendría que hacer pensar primero en qué estamos haciendo para abordar una parte de la vida humana, que es la sexualidad, que es una parte normal, que es una parte que se despierta en esas edades y que quizás estamos siendo negligentes a la hora de atender. En definitiva, una problemática que está atravesando a toda la sociedad y que ya preocupa tanto a padres como a expertos. La protección de la salud mental de los más jóvenes también es un tema transversal que ha unido a los actores políticos. Si bien el acceso a internet tiene grandes ventajas y es un buen aliado para los más jóvenes, no hay que olvidar los peligros que conlleva su utilización sin supervisión.